Señor te pido Me duele tanto que la gente ya no busque ni tu paz ni tu perdón Señor y mires el maltrato hacia los niños de los padres sin amor Que no haya tanto engaño Y con tu luz nos demos cuenta que el camino hacia la vida En ti se encuentra Que tú nos has amado Y aún lo sigues esperando a que la gente se dé cuenta Que sin ti ha fallado Yo te agradezco por la vida de mis hijos La salud de mi mujer Y te doy gracias por el techo que nos cubre y el pan para comer Más te agradezco la paciencia hacia los hombres que en ti no quieren creer Que tú les has amado Señor te pido Yo te agradezco la paciencia hacia los hombres que en ti no quieren creer Yo te agradezco la paciencia hacia los hombres que en ti no quieren creer